Woody Allen cumple esta semana con su cita anual compitiendo con un puñado de estrenos en los que quien mató a Bambi encabeza el bando español. ¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero? Kate Blanchett es la estrella absoluta en Blue Jasmine, la última de Allen. Es una mujer de alta sociedad que arruinada se va a vivir con su hermana y encuentra un ambiente muy diferente al que está acostumbrada. Más pesos pesados perseguidos por la mafia Robert De Niro, Michelle Pfeiffer y sus hijos se mudan a Normandía en Malavita, otro continente, otra identidad, pero hay hábitos difíciles de cambiar. También son delincuentes, pero algo aficionados, los secuestradores de la española quien mató a Bambi, Kim Gutiérrez y Ernesto Alterio encabezan el reparto de esta alocada comedia que incluye un cameo de Andrés Iniesta. Completan la oferta española los chicos del puerto, una visión de la adolescencia ambientada en un barrio de Valencia y retornados sin cursión en el cine fantástico de Manuel Carballo en torno a una vacuna que evita el contagio del virus que convierte a los humanos en zombies. Los amantes del gore aplaudirán de colección. Una joven es la única superviviente de una fiesta que acaba en masacre, pero la rapta a un psicópata. La huida es un thriller. Eric Bana y la televisiva Olivia Wilde son hermanos y acaban de atracar un casino, pero algo sale mal cuando tratan de escapar. Simón lo que roba es material de esquí en una estación invernal y con lo que saca mantiene a su hermana. Sister es franco-suiza y ella es Lía Sidú, de moda por la vida de Adele. Y calentando motores prenavideños, tres películas para los más jóvenes. La noruega en busca de la estrella de Navidad, con una pequeña heroína dispuesta a romper la maldición que cae sobre la hija del rey de un mundo de fantasía. El pequeño ángel habla de amor y de magia, de cómo un ángel aprende a serlo en el cielo y la española El pequeño mago nos traslada a la Galicia medieval, donde un joven con poderes lucha contra la superstición y la ignorancia de la época. Los señores feudales...